Más de ti es todo lo que necesito Más de ti yo quiero Jesús Nada más podrá llenar los corazones Más de ti yo quiero Jesús Quiero Jesús Porque bueno es Dios Grande es su amor Bueno es nuestro Dios por siempre Yo lo gritaré con todo mi ser Bueno es nuestro Dios por siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!